El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Entonces el enterrador se acercó a Paco y le dijo, el camino es largo y está lleno de peligros, quédate con nosotros y así no perderás el burro. Desde entonces a Paco Pasmón no le faltó trabajo y vivió feliz muchos años con la hija del enterrador. El enterrador. Y el trabajo, aproveito, el día del trabajo, y el enterrador, y con la hija del enterrador. Pues si quieren saber cómo empezó este cuento, ya les leí el final, este es Paco Pasmón. Bienvenidos a otro paso a paso, y no es cuento que estemos nuevamente con ustedes para aprender de tantos temas que nos interesan como padres, cuidadores. Hoy hablar precisamente de los cuentos, que a veces se nos vuelven como están aquí, en nuestro paisaje. Decimos, leemos los mismos cuentos, que leemos los mismos cuentos a los hijos, a veces no sabemos para qué, a veces no lo sabemos de memoria, a veces los tergiversamos, los mezclamos. Pero para qué puede servir un cuento, quién quita que, aunque no lo creamos, Simón el Bobito puede ser el mejor psicoterapeuta para nuestro hijo. Que el jorobado de Notre Dame le quite una gran carga de encima a nuestro hijo, por alguna razón. Pues eso es la cuentoterapia. Moni, ¿cómo vamos? Leo, buenas tardes a todos, gracias por estar nuevamente conectados con nosotros. Esto de empezar semana dos veces en una misma semana es como complejo, la verdad. Bien, bien, bien. Y con cumpleaños atravesados, Moni. Feliz cumpleaños. Allá iba, allá iba. Quería darles las gracias por tantos mensajes. Les escribí ahí en la publicación que estaba abrumada con la cantidad de mensajes bonitos, con tanto cariño por parte de ustedes. Un abrazo de vuelta. Nunca antes me había sentido tan acompañada, tan festejada, tan felicitada. Y pues eso solo tiene una razón y son ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, enorme por acompañarme en ese día que fue ayer, mi cumpleaños. 37 años cumplí, a mucho honor. Tan de buena. La única cumpleañera pues que tiene el día festivo asegurado. Ah, pero claro, es fiesta para todo el mundo. Yo puse a trabajar a mi mamá mientras yo me dedicaba a festejar. Y muchas gracias por acompañarme de verdad. Los sentí muy cerca, muy presentes, muy especiales todos. Me quedé sin palabras, me aguaron el ojo con tan bonitas palabras que me pusieron ahí. Y por supuesto a Leo, a Vero, a Susy que estuvieron detrás pues de la tarjeta sorpresa. Muchas gracias por hacer lo posible. Y bueno, nada, no es más. Hoy el resto es puro cuento. Aquí estamos para aprender de la cuentoterapia. Algo que suena supremamente atractivo. Sanar a través de los cuentos. Ahora, ¿qué sanar? Tantas dudas que surgen, uno lee el tema y wow, se abre un universo entero, diferente del que conocemos a partir de los cuentos. Como por ejemplo, entender por qué los niños nos piden una y otra vez el mismo cuento o la misma película. Por qué se la ven 500 veces. Todo tiene una razón de ser y hoy vamos a aprender cómo hacerlo. Qué sanar, cuándo usarlos. Cuentos, qué cuentos coger, para qué sirve el uno, el otro. Hoy estamos aquí para echar cuentos. Para echar cuentos. Y la línea está abierta, 268-6033. Ustedes han sido conscientes del uso que le han dado a sus cuentos. Más allá de decir que el cuento se lo leo para que duerma, para motivarlo a que lea. Ahora, van a ir conociendo nuestra vida real y se van a interesar mucho más de este tema. La cuentoterapia. Los mensajes ocultos de los cuentos, los símbolos, lo que representa cada uno de los personajes, de los colores, del vestuario. En fin, de esos cuentos clásicos que por años siguen perdurando en el tiempo. Ayer, no sé, hablaba con el novio de mi hermana que me estaba diciendo, como referente a las canciones, qué pasa con los cuentos, qué poca actualización tienen. O sea, son las mismas canciones que me cantaban a mí cuando yo era chiquito, pero eso tiene una explicación y tiene una razón de ser. Y hoy vamos a descubrirla. Por lo pronto, este video es una especie de cuentoterapia para los adultos. A ver si por fin de una vez, como que cambiamos el chip y empezamos por darle ejemplo a los niños. Párenle bolas, que es bien divertido. Piensen además en lo que propone el video. ¡Ay, ay, ay! Muchos mensajes en ese video, ¿no? Pues porque primero, todo que ver con el tema de hoy, porque desde el lenguaje empezamos a comunicar una u otra cosa. Pero la manera errónea, apresurada, en la que a veces leemos porque no sabemos leer e interpretamos mal, o simplemente no somos conscientes de lo que leemos. Leemos por leer. Ahí queda el mensaje, excelente video, excelente acertijo. Yo caí. Muchos me imagino que también cayeron. Sí, es muy fácil caer además. Pues no más carreta, no más cuento. Hoy hablamos de cuentoterapia, el arte de sanar a partir de los cuentos, de los libros. Y vamos de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy están con nosotros Catalina Correa. Bienvenida Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida a Paso a Paso. Bienvenida. Adelante, muñecas. Además, Ana Sofía, ¿dónde está Ana Sofía? Aquí. ¿Cómo estás, Ana Sofía? Bien. Bienvenida a Paso a Paso. Y nos acompaña también Laura. Laura de los Ríos. ¿Cómo estás, Laura? Bien. Bienvenida a Paso a Paso. ¿Ya habían estado en televisión antes? Esto no es un cuento. Es la vida real. ¿Habían salido antes en TV? ¿Habían visto el programa por televisión? Esta es mi primera vez. ¿Estás un poquito asustada? Yo creo que si leemos un cuento se te pasaría, ¿cierto? Por ejemplo, el susto. No estoy tan asustada. No estás tan asustada. Están más asustadas las mamás, no. Están más asustadas las mamás. Lo que pasa es que las mamás somos muy buenas en disimular. Sí, sí, sí. Nos volvemos expertas. Bienvenidas al set de Paso a Paso. Hoy vamos a hablar de un tema que Leo y yo nos estábamos saboreando desde que lo propusieron para traerlo al set de Paso a Paso, porque es otra mirada de los cuentos, hablar de cuentoterapia. ¿Qué tienen ustedes que contar de la cuentoterapia? Bueno, yo soy la mamá de Ana Sofía y digamos que Ana Sofía a mí me tocó el cuento desde un tema como es de la parte de la salud de ella, porque Ana Sofía es un milagro. Ana Sofía, en el séptimo mes de embarazo, nos dimos cuenta que normalmente las ecografías demoran de a 10, 15 minutos y esta demoró una hora. Entonces nosotros dijimos algo está pasando. Entonces el doctor nos dijo, no, el diagnóstico es hidrocefalia, pero no se vaya para la casa a buscar qué es, ni en internet ni nada y pues obviamente uno hace lo contrario. Empezamos a mirar como que era la hidrocefalia y entonces nos encontramos pues que era una enfermedad muy compleja. De pronto los que no saben, hidrocefalia es exceso de agua en el cerebro y esto afecta porque hace diferente presión al tener exceso en partes del cerebro, entonces puede afectar la motricidad, puede afectar el lenguaje y puede afectar diferentes, pues la visión. Áreas del desarrollo. Sí, exactamente. Entonces comenzamos como un proceso y un camino con Ana Sofía y decidimos como enfrentarnos a lo que pasara con ella, entonces en eso encontramos como el cuento, como una herramienta para ayudarle a Ana Sofía para que se enfrentara como a las diferentes situaciones de la vida. ¿Esto empezó cuando ella tenía qué edad? Siete meses, todavía pues estaba en gestación. Ah, siete meses de gestación. Sí, de gestación. Entonces igual Ana Sofía fue operada de la cabeza, estaba en terapia física, terapia de lenguaje. Sí, ha sido como mucho las condiciones de salud de ella que la limitan pues como en algunas cosas, pero digamos que el amor de las mamás y el amor de los papás, yo pienso que eso es muy importante. Bueno, pero yo voy a contar algo de la vida real. Obviamente conocíamos la historia, conocíamos la historia por escrito, pues nos habían contado más o menos qué pasaba, pero ahora que llegaron y yo los saludé me quedé pensando cuál es, o sea, el avance es tal que no supe. Sí, y Ana Sofía tiene un diagnóstico todavía en este momento, niña con problema de aprendizaje. Son 39 compañeritas en el salón y Ana Sofía ocupa el puesto número 10. Entonces digamos que ha sido un logro muy positivo porque nadie daba, como se dice, un peso por ella, literalmente. Excepto los papás, pues, que se lo jugaron. Excepto nosotros, porque fue una tarea difícil, porque obviamente uno encuentra muchas puertas que se cierran, mucha gente que te dice no se puede, ver los exámenes era pues como decepcionante porque ya tú sabes que de pronto pasa que la cabeza va a pesar mucho y no va a poder caminar, sabes que eso te va a afectar en esto, la familia te dice, piensa que los niños son crueles, como el manejo de todas esas situaciones. Uno empieza como padre a imaginarse todas esas situaciones, pero a mí lo que me llama la atención y viendo el desarrollo y el poder que ha tenido la cuentoterapia es en qué momento, digamos que ustedes desde los siete meses empiezan a leerle cuentos como lo hacemos todos los papás. ¿En qué momento son ustedes conscientes o descubren la cuentoterapia y van a decir, vamos a usar los cuentos para ayudarle a nuestra hija en su desarrollo y a resolver determinados problemas? Bueno, todo más que todo fue como en la etapa escolar. Que es donde como que ya ellos se enfrentan al mundo y se enfrentan como a esos otros compañeritos que empiezan a hacerles ver las diferencias. Entonces algo como tan sencillo como cuando ella entró al jardín, había los disfraces de los niños y por ejemplo el gorro que le sirve a mi amiguita no me sirve a mí. De pronto vamos en la fila y eres más lenta, entonces ella llegaba a la casa llorando, llegaba pues como muy triste, mami me pasa esto, mami me dicen lo otro, mami. Y uno como empezar, ¿de qué nos pegamos? ¿Qué hacemos? Entonces empezamos como por ejemplo yo, un ejemplo. Ana Sofía tiene botas ortopédicas, entonces el gato con botas fue un cuento que nos sirvió como para decirle a ella, no mira. Entonces empezamos con el cuento a decirle, mira que el gato con botas tiene botas. ¿A ustedes se les ocurrió? ¿Quién les habló de esto? No, fue algo que inicialmente lo hicimos inconscientemente. O sea, realmente no fue algo que lo hicimos porque, no, no. Lo hicimos de una manera como herramienta, uno como papá se pega de lo que sea. Entonces dijimos, hay que pegarnos de algo porque hay que darle seguridad, herramientas a ella para que se defienda porque no podíamos estar con ella todo el tiempo. Eres muy lenta, bueno, está el cuento de la liebre y la tortuga, entonces mira hija que tú eres más lenta pero haces las cosas mejor porque te demoras un poquito más, entonces como empezar a transmitirle esa seguridad a ella. ¿Cuál es tu cuento favorito, Ana? El gato con botas. Entonces, ¿por qué encontraste en él las mismas botas tuyas? Sí. ¿Te sentiste identificada con el gato? Sí. ¿Será que el final de la historia será igual? ¿Cuál personaje te gusta más del gato con botas? ¿El marqués de Carabás o el gato con botas? El gato con botas. Definitivamente es tu personaje. Laura, ¿y cuál es tu historia con los cuentos? ¿A ti para qué te han ayudado los cuentos? Me han ayudado para aprender y muchas cosas así, pero sí me han ayudado para aprender mucho. ¿Y cuál es tu cuento favorito? El divorcio de mamá y papá Oso. ¿Y por qué ese? ¿Por qué te leyeron ese o cómo descubriste ese? Porque cuando mi mamá se separó de mi papá, ella me empezó a leer ese cuento y... ¿Tú estabas triste? Sí. Sí. Y mi mamá me dijo que igual ellos seguían siendo mi mamá y mi papá. ¿Y en el cuento hablan de eso? ¿De qué se trata el cuento? Que el papá les dice que se va a ir y ellos se sienten tristes, entonces la mamá les dice que normalmente va a seguir siendo mamá y papá. Y ya el papá se los lleva a amanecer unas veces en la casa de él y la mamá se queda con ellos otros días. ¿Y cuántas veces te leyeron o te leen ese cuento? Me lo han leído... ¿Muchas? ¿Pocas? Muchas. Muchas veces. ¿Y cada vez te sientes más tranquila frente a lo que pasa en tu casa? Sí. Cuentoterapia. A eso se refiere la cuentoterapia. ¿Cuándo empezaron a hacerlo como de manera consciente? Bueno, ya Ana Sofía fue pues como avanzando en la etapa escolar y este año nos encontramos de pronto con ella el tema de la resolución de problemas. Cómo enfrentarse a ella de pronto a veces a esas amiguitas que tienen como esa autoridad sobre las otras y ella tener como esa seguridad de defender lo suyo. Eso es lo que yo quiero. Entonces como papá siempre nos ha preocupado mucho el tema de darle herramientas a Ana Sofía. Porque yo soy una convencida de que tú puedes tener lo que sea, pero si tienes herramientas tú lo vas a enfrentar. Y uno siempre no está ahí. Entonces una amiga me contó de la cuentoterapia porque llevaba a la niña. Entonces fuimos y me llamó la atención porque yo dije pues yo he utilizado el cuento pues casi que toda la vida con Ana Sofía. Entonces me llamó muchísimo la atención y ahí fue donde nos encontramos con Paola y comenzamos el proceso con ella de los cuentos. Era como lo que venías haciendo sin saberlo. Sin saberlo. Y en qué ha cambiado el proceso, o sea, se ha profesionalizado un poco más, tienen objetivos específicos, cómo lo enfocan a raíz de toda la historia de Ana Sofía. Por ejemplo, pues aparte de las afectaciones de salud de ella, es más como la seguridad, que yo siempre le dije a ella es como lo que más me interesa. Entonces como pequeños cambios. Yo siempre le decía por ejemplo a Ana Sofía, hija es que tú eres diferente a tus amiguitas, es que tú haces las cosas de una manera diferente. Y como la diferencia de que Paola me cambió el concepto y me dijo no, es que todos somos diferentes. Entonces mira que una pequeña palabra hizo un cambio en ella grandísimo y entonces mira que sí se ve como de una parte muy diferente. Entonces claro que yo he visto en ella el cambio. Me acuerdo siempre de la respuesta que sacamos una vez en Grandesitas, ¿no? Que la mamá pues indagando por un niño que había entrado al jardín con Asperger y bueno, ahí tienes un amiguito diferente y finalmente la niña le dice, mamá, pues todos somos diferentes. Es como nos reconocerían los papás. Exactamente, que a uno como, entonces si son pequeños cambios que aunque uno los maneja de pronto ella como profesional te da una visión muy diferente. Entonces uno hace esos cambios y uno nota que de verdad sí a veces esa parte profesional hace falta. ¿Qué cuentos desde que empezaron el proceso, un poco más profesional, guiado, han ido seleccionando para superar X o Y impedimento o dificultad en la vida de Ana Sofía? Por ejemplo, Tito el conejo de la oreja verde. Es un conejito que tiene una orejita verde y es diferente a todos los conejos. Entonces él se siente triste, pero aparece un personaje en el cuento que le hace ver eso como una fortaleza. Es un búho. Es un búho, entonces mira que sí son como ver el cuento, pero ya con una conciencia como diferente. ¿Y tú has encontrado tu fortaleza, Ana? Sí. ¿Cuál es? Es dibujar y también leer cuentos porque eso me gusta mucho. ¿Te encanta leer? Sí. No solo que te los lean, ¿te gusta leerlos a ti? Sí. Qué rico. ¿Y cuándo lees cuentos? En la noche cuando voy a irme a dormir. ¿Y Laura cuándo lo hace? ¿Tú cuándo lees cuentos, Laura? A veces a la hora de dormir y en la casa de mi abuela cuando estoy jugando. Muy bien, pues tú eres Laura y la Aura que nos llama es la abuela de Sofía. Laura, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, Laura. Contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Sofía? Tiene cinco años. Cinco años, muy bien. ¿Qué nos quieres aportar o preguntar sobre el tema hoy? ¿Qué es la cuentoterapia? Bueno, quiero contarles que perdió contenta, feliz de escuchar el programa porque nos ha servido mucho con el aprendizaje y crecimiento de la niña. Porque la niña tiene un problema de lenguaje y tiene un problema de aprendizaje. Pues en el jardín ya nos han comentado eso. Pero la niña tiene el hábito de la lectura con la mamá. Y cómo le parece que uno le cuenta los cuentos a ella y ella por ahí a los tres días de que le estén leyendo el cuento, ella dice que ya se lo sabe de memoria, que le lean otro. Si aprendió el gato con botas de memoria, ya quiere pedir otro. Cuando uno va a la biblioteca a traerle cuentos, ella los pide. Ella dice, yo quiero que me traigan, por ejemplo, esta vez hace ocho días, traje siete cuentos y ella pidió el Pinocho, las aventuras de Pinocho, pidió las aventuras, pidió el cuento de Caperucita, pidió, pues ya ella pide los cuentos. Entonces ahora tiene, por ejemplo, acá en la casa tiene Niña Bonita, tiene Andrecito, y ella todo se lo sabe de memoria, ya está pidiendo, hace ocho días que le traje siete cuentos y ya está pidiendo otros, porque ella se los aprende de memoria. Y a eso le llaman problemas de aprendizaje. Eso es puro cuento. Sí, yo diría lo mismo, yo diría lo mismo. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Ella está en estos momentos con pendientes también, es decir, que neurológicos. Pues ahora, una vez descarten eso. Las van a tener, porque es una niña que a los tres días, ella se aprende el cuento que uno le esté leyendo. Una vez descarten esa parte neurológica, con los exámenes especializados, que realmente revelen lo que pueda dictaminar un diagnóstico médico, pues para adelante, con los cuentos, y eso es lo que le gusta, y por ahí es que aprende, pues aprender a partir de los cuentos, eso se llama inteligencia emocional o educación emocional. Ahora, gracias por compartirnos tu historia. Muchas gracias, y para adelante con esa nieta, que seguramente va a ser muy pila. Catalina, ¿qué cambio que te haya llamado la atención dentro de esta cuentoterapia? ¿Notaste con algún cuento específicamente, alguna situación en específico? Bueno, por ejemplo, el de las botas, porque fue un acontecimiento el primer día que ella fue con ellas, porque ella tenía muchos miedos. Entonces, el cuento lo leímos, y a ella le dio mucha seguridad, y ese día llegó como, se le notaba la felicidad. Y fuera de eso, las compañeritas, todas como, ay, tiene las botas diferentes, los zapatos, hasta empezaron con Vampirina, que es una muñequita nueva que hay a compararla. Entonces, claro, entonces, obviamente, esa seguridad que es el, no, mami, ya te puedes ir. Entonces, mira que yo dije, no, pues. Ay, que descanse. O sea, sentí, sí, porque yo iba de la mano, mami, entremos juntas, y como que, mami, ya te puedes ir. Entonces, uno dice, vale la pena. O sea, la cuentoterapia actúa en doble día. Sí. Se alivian ellos y respiran. Y uno también, claro que sí. Pero es que me llama mucho la atención eso, porque son casos muy específicos, es muy ilustrativo, que un cuento cambie de una manera tan radical el comportamiento. Y la seguridad. Tú, Laura, ¿cómo vives ahora la separación de tus padres? Bien. ¿Sí? ¿Ya entiendes que, y pasas tiempo con los dos y todo? Sí. ¿Y ya estás tranquila? Porque ya tiene doble todo, tiene doble casa, doble regalo. Ah, sí. Te fue bien, saliste beneficiada. Pues, muchas gracias por compartir este cuento que hace parte de la cuentoterapia con nosotros. Tema de hoy en Paso a Paso. Ya vendrán las expertas para que abondemos un poco más en el tema, de esto cómo funciona, de cuáles son los símbolos que se pegan los niños para sanar, y, por supuesto, cómo debemos hacerlo los padres. Ese es nuestro tema de hoy. Nos vamos a la pausa. A una pausa con el dato, Moni, que nos cuenta lo siguiente. Son las historias que contamos y nos contamos las que nos ayudan a poner la vida en orden, las que dan respuesta a nuestras preguntas, las que nos definen y nos representan, y las que, en cierta manera, nos sanan. Eso es lo que consigue la cuentoterapia. Tema de hoy en Paso a Paso. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Música Ahí tenemos a Matías en nuestro mamarazzi de paso a paso, no sé, sería la pobre viejecita la que le leyeron que no tenía nada que comer sino brócoli, zanahoria, a Matías. Yo solo espero que sea un rábano lo que se esté comiendo con tanta gana. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto TV. La línea sigue abierta, 268-6033. Hoy hablamos de cuento terapia y para eso invitamos a nuestra experta en paso a paso. Paola Andrea Bedoya. Paola, bienvenida a paso a paso. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Antes de... Ah, Leo, le... No, es que no sé, es que se nos alarga mucho el cuento. A Magíster en Psicología, psicóloga de la Universidad Católica, Luis Amigo, cinco años de experiencia en intervención con niños, jóvenes y adultos, licenciada en educación preescolar. Actualmente está adelantando su formación como cuento terapeuta con la Asociación Iberoamericana de España. La experta. La experta, como siempre, la experta en paso a paso. Este nombre de esta sección no es gratis. Aquí lo hacemos respetar. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Ustedes además tienen una empresa? Sí. ¿De cuidado? Autocuidado, sí. ¿Y en qué consiste? Bueno, la empresa consiste en prestar servicio a domicilio, en salud, en enfermería a los pacientes que están en casa. Adicional a ello, tenemos el servicio de consultorio psicológico y estamos más focalizados en el trabajo con los niños. ¿Y ese servicio de consultorio psicológico también es como en casa? Pues es un proyecto que se está adelantando. Por ahora estamos en consultorio del proyecto psicológico. ¿Y dónde las encuentra la gente? ¿Hay redes? ¿Un teléfono? ¿La corché? Sí, corchada con los datos. ¿Llamada a una amiga? ¿Ahorita las damos entonces? Sí, porque van a empezar a preguntar. Por supuesto, es un súper servicio que me han ofrecido muchas veces, pero afortunadamente yo tengo una súper red de apoyo que ha hecho posible que yo no tenga que utilizarlo de alguna manera, pero hay mucha gente que se puede beneficiar de este servicio que además lo hacen basados en herramientas como la que hoy, por ejemplo, estamos tocando, que es la cuentoterapia. ¿Qué es la cuentoterapia? Bueno, la cuentoterapia es una estrategia para ayudar a los niños a resolver esos conflictos psíquicos infantiles propios de su desarrollo. Es decir, conflictos que no son patologizantes. Los niños desde que nacen se están enfrentando día a día crisis, conflictos, problemas que podemos llamar de acuerdo a los teóricos del desarrollo, pero que no generan una patología. Es decir, a partir de la cuentoterapia no se van a aliviar ni de una gripa. Exacto. Son asuntos psíquicos y emocionales que por su desarrollo pueden ir apareciendo. Ejemplo, el dejar el tetero, el desprenderse de la mamá, el divorcio de los padres en caso que se presente, la de los miedos, aprender a ir al baño, situaciones que ellos se tienen que ir enfrentando que son nuevas para ellos y que no es fácil de comprender. Entrar al jardín, entrar al jardín. Como apoyo. Hay un asunto muy importante y es que los niños no comprenden qué les está pasando. No comprenden por qué si yo usaba el pañal todo el tiempo, por qué ya tengo que ir al baño. No comprenden si a mí me cuida mi mamá todo el tiempo, yo por qué ya tengo que ingresar al jardín. Y eso les cuesta ponerlo en palabras. Entonces a través del cuento podemos ayudarlos. Y a uno le cuesta explicarles. Y a uno les cuesta explicar el asunto de la curiosidad sexual que se da entre los cuatro o seis años, que ellos se preguntan de dónde venimos, cómo nos hicieron, en fin, todo eso a los adultos nos cuesta transmitírselos a ellos. Y los cuentos se convierten en una herramienta llena de símbolos y estrategias con los que les ayudamos a aclarar algunas situaciones y a tramitarlos. Se da de manera inconsciente. Bueno, otra cosa que hay que decir, perdón Leo y hago el paréntesis, aunque no curan esas patologías, por decirlo de alguna manera, muchas de ellas sí son el resultado de conflictos psíquicos sin resolver y el cuerpo de alguna manera revienta y explota. Caso concreto el de los niños, que muchas veces no pueden poner en palabras ni explicar lo que sienten, lo que les está pasando, lo que perciben y se enferman. Exacto, sí. Cuando no acompañamos a nuestros niños a desarrollar esos conflictos propios de su infancia, pueden presentarse problemas más adelante en su desarrollo. Por eso los adultos, docentes, cuidadores, psicólogos, estamos invitados a darles a nuestros niños estrategias que les permitan ir desarrollando o avanzando por estos procesos. Yo quería preguntarle a Paola, ¿cuándo se origina la cuentoterapia? ¿Cómo se crea? Porque digamos que la mamá australopiteco le leía a la australopileticus sus cuentos, cuentos hemos contado todos, nos hemos leído todos. ¿Cuándo se pasa, digamos, esto como al plano académico, al plano científico, psicológico? Bueno, esto es un asunto de larga data. Los sabios antes utilizaban metáforas para transmitirle a su pueblo información que no era tan fácil de comprender, la tradición oral que daban los abuelos, que transmitían en las tribus, en fin. Desde allí ya se estaba intentando dar un mensaje incluso de valores universales, de cómo el hombre se debía comportar e incluso resolver problemas. Listo. Pero el término cuentoterapia como tal se origina en Murcia, España, con Lorenzo, Lorenzo Antonio Hernández Payárez. Él, digamos, que aterriza el asunto de los cuentos desde un plano académico. Ellos hace un año, no es de septiembre del año pasado, antepasado, están acá en Medellín, están haciendo formación en cuentoterapia y ellos son los que han aterrizado el término desde lo académico, pero realmente la cuentoterapia ha existido siempre. Se ha utilizado como una estrategia para ayudarle al otro a que ser y a comprender situaciones que no son tan fáciles. En el caso de nuestra vida real, vamos primero a la línea y luego hago preguntas. Listo. Vamos con Astrid, que ya está ahí, mamá de Isabela. Astrid, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, pues, por... Gracias a Dios me comuniqué. Qué bueno, nos alegra mucho que te hayas podido comunicar. ¿Qué edad tiene, Isabela? Quisiera, pues, primero que todo, darles las gracias a ustedes por ese maravilloso programa que todos los días nos enseña mucho. Isabela tiene ocho años y medio. Perfecto, te escuchamos. ¿Cuál es tu aporte o tu inquietud, Astrid? No, quisiera una preguntita. A ver, Isabela es una niña, les cuento pues un poquito, es una niña muy pilosa, le va muy bien en el colegio, pero es una niña que es demasiado sensible. Entonces, me preocupa mucho porque cualquier cosita que le pase viene aquí súper mal, súper triste. Y yo, pues, obvio, a la mamá nos preocupamos un montón. Y la verdad, muchas veces no sé cómo ayudarla para que esté más fuerte, para que le vaya mejor, como que no sufra tanto. No sabría cómo, oye, pues, un cuento, ya que este tema es tan interesante. No sé de qué forma podrían ustedes como dar un datico para esta circunstancia que estoy pasando con ella. Claro que sí, Astrid, muchísimas gracias. ¿Qué le decimos, Astrid? Es situación frecuente, además. Sí, exacto, a los niños hay que ayudarles o motivarlos para que desarrollen esa inteligencia emocional, ¿cierto? A veces les cuesta mucho, sobre todo cuando son niños muy cuidados, que están en interacción con adultos, que todo el tiempo les están resolviendo los conflictos. Los cuentos son una estrategia maravillosa para trabajar las emociones, el control de impulso. Tenemos, en este momento les puedo recordar dos que recuerdo, es Pájaros en el alma y Yo voy con Mico. Son cuentos que le ayudan al niño a controlar sus emociones, a identificar qué está pasando, cómo pueden controlar eso que están sintiendo. La mayoría de los niños no ven la tristeza, la rabia, el enojo como un sentimiento que se pueda tener. A ellos les cuesta mucho. A nosotros nos cuesta validarlo. Exacto. Por el contrario, la alegría, la emoción, el sorprenderse son sentimientos espontáneos. Entonces, cuando ellos se sienten tristes, enojados, molestos, ellos mismos se censuran, ¿sí? Ellos mismos se censuran y les cuesta más procesar todo eso que les está ocurriendo. ¿Hay alguna técnica especial para hacerlo? Porque en el caso de la vida real, y era lo que iba a preguntar antes de la llamada, estaban como las dos posturas. Ella empezó a hacerlo de manera empírica, como hacemos la mayoría de los padres. Entonces, leemos cuentos, a veces con un fin específico. Yo los he utilizado, por ejemplo, para aprender a ir al baño, para entrar al jardín, que nos dio duro, nos ha porrido bastante. Pero generalmente leemos cuentos y lo leemos como por leer. ¿Esto tiene alguna técnica que podamos los papás utilizar en la casa para que realmente se cumpla el objetivo? ¿O basta con escogerlo y leer? Volvernos cuentos en apellidos también. Exacto, por ejemplo, el que acabas de escoger, o de recomendar, más bien, perdón, ¿ella simplemente lo consigue, va y se lo lee y listo? ¿O hay que prepararlos, elaborar, después razonar con ellos, después de leído el cuento, en qué consiste realmente la técnica? Bueno, el asunto, digamos que varía un poco, dependiendo del escenario en el que se haga. Si lo hacen los padres, si lo hace una docente dentro del aula de clase, o si lo hace un psicólogo dentro de un espacio terapéutico, que desde allí se empiezan a amarrar otros elementos, ¿cierto? Bueno, digamos que una madre, una docente, que es, digamos, la mayoría de la población que nos ve, pueden utilizar el cuento de una manera muy sencilla. Primero, tener claridad en que, digamos, que los cuentos se pueden clasificar como en tres categorías, ¿sí? Están los cuentos polisémicos, que nos ofrecen variedad de significados dentro de un cuento, es decir, el niño puede resolver varios asuntos dentro de un cuento. Por ejemplo. Que pasan en los cuentos de hadas, por ejemplo, ¿cierto? Allí podemos resolver infinidad de cosas. El niño puede resolver con pinocho el asunto de la travesura, el asunto de la identidad, el reconocimiento de la norma, aparecen muchos asuntos que él puede resolver. Pueden aparecer cuentos monocémicos, como el que le gusta a Laura, del divorcio de mamá y papá, Oso, donde se trajo un asunto específico. Entonces, lo primero es tratar de identificar que queremos trabajar con los chiquitos, ¿sí? Identificar que vamos a trabajar con ellos y llevarlos a leerle el cuento. Allí aparece un asunto y es que el niño pide simultáneamente y muchas veces que le llamamos el mismo cuento. Entonces, los papás y los profes decimos, no, pero es que ya lo leímos, leamos nosotros. Otra vez el mismo. Lo mismo ocurre con las películas. Pero resulta que el niño está resolviendo algo con ese cuento. Ese cuento le está ayudando a elaborar algo desde lo simbólico. Muchas veces de manera inconsciente, porque recordemos que ellos no ponen en palabras fácilmente lo que sienten. Entonces, como primera regla, leérselo las veces que el niño lo pida y permitirle que interactúe con él. Porque lo piden tantas veces, una y otra vez el mismo, pero ya otra vez caperucita, ¿no? Y la misma canción. Le digo 500 veces. Cada vez le sacan más gusto. Posiblemente, la primera vez estaban resolviendo un asunto, pero ya tienen la madurez y el entendimiento. Para resolver otro asunto, o lo está invitando a movilizar. En cuestiones, procesos que él no había logrado entender o que antes no había captado. Entonces, leerle el cuento las veces que sea necesario. Así tengamos nosotros claro cuál es el objetivo. No dárselo nunca al niño. Es como las películas. Y ves que hay que ver una película de tres veces para poder entender. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando la autonomía en un chiquito, yo no le voy a decir, voy a tragar contigo la autonomía. Él solo lo debe descubrir. No debemos explicar el cuento. El significado lo debe dar el niño. La interpretación la era el niño porque para Sofi, el gato con botas puede ser el asunto de la autoimagen y desidentificado con el personaje, pero para Laura puede ser resolución de conflictos, autonomía, responsabilidad. No les vaya a pasar como a mí, con este asunto de la entrada al jardín, que le leí o me recomendaron leerle un cuento que se llama El beso en mi mano. Yo no recuerdo si los protagonistas son conejos. ¿Mapache? Mapache. Sí, porque le conté la historia a Leo. Y yo le leí el cuento muy encantada. Entonces, uno le pone un besito en la mano y cuando extraña a la mamá en el jardín, se lo pone acá, ah, no, en el lado izquierdo porque llega el corazón. Y yo le terminé de leer y le dije, bueno, Flo, mañana te voy a dar un besito en la mano. Y yo le dije, no, mamá, es que yo no soy un mapache. Entonces, ahí cambiamos el cuento. ¿Qué cuento le podemos recomendar a la mamá para que supere eso? Eso ocurrió porque nosotros fuimos quienes pusimos la... Ajá, el tema. La interpretación. Sí, más que el tema, la interpretación, ¿cierto? Entonces, permitirles a ellos que ellos descubran a través de esa lectura el mensaje. Entonces, ¿qué cuento podemos leer? Cantidad de cuentos. Es más, el niño puede construir su historia. Y en la construcción de la historia, el niño lanza elementos que lo están atormentando. Entonces, abrirle la posibilidad de que dé un final diferente, que otra cosa pudo haber ocurrido, cómo se podía manejar. Eso también nos ayuda, incluso cuando no tenemos un cuento a la mano, aunque en nuestra ciudad tenemos muchos lugares, muchas bibliotecas. Podemos inventarlo, pero siendo sutiles en el asunto que queremos trabajar. Porque ellos también se la pillan cuando uno queda. ¿Usted me está diciendo eso para que yo haga esto o para que yo actúe de esa manera? Pues en ese momento en particular, yo quise gritar, socorro. Socorro, pues socorro está en la línea, 268-6033, mamá de Jeremy. Socorro, bienvenida, ¿cómo estás? Bájale, por favor, volumen a tu televisor, nos escuchas por el teléfono. No, muy buenas tardes. Es abuelita cuidadora de Jeremy Torres. Adelante, socorro, te escuchamos. Buenas tardes. Socorro, bájale el volumen al teléfono, porque te estás llegando por allá. Hay un cuento muy bonito que se llama El volumen del televisor. Te lo recomendamos, socorro, cada vez que llames a paso a paso, le bajas el volumen al teléfono, igual a todos nuestros televidentes. Ya le bajé el volumen, ya creo que escucho. Perfecto, socorro, ahora sí. No, ahora no. Sí, buenas tardes. Adelante, socorro, cuéntanos. Abuelita de Jeremy Torres, cuidadora, tiene añito y medio, cumpliendo hoy el medio. Quiero preguntar algo, si de pronto, ¿qué cuentos puedo leerle yo a mi nieto? ¿Con algún fin específico? Sí, porque es que ahorita la psicóloga estaba diciendo de la cuestión de un título de los pájaros, que quedé como incógnita en ese título y quedé como un poquito mocha en esto, o sea, ¿qué quiere decir el título del cuento que dijo la doctora? ¿Qué quiere decir el título? ¿Por qué? Porque es el de los pájaros, recordemos el título del pájaro. Pájaros en el alma. Pájaros en el alma. Pájaros en el alma y trata de la historia de las emociones, de cómo nosotros podemos sentirlas todas, pero a la vez manejarlas, controlarlas. Somos nosotros quienes los sacamos o los dejamos guardados. Es una historia muy bonita. Pero esas interpretaciones son las que nos tenemos que ahorrar. Esas interpretaciones son las que nos tenemos que ahorrar. Más allá de que los niños encuentren una identificación, caso concreto Ana Sofía, con el gato con botas, ¿esto cómo funciona? ¿Uno qué observan los niños? ¿Cómo sabe que sí está cumpliendo su objetivo? ¿Ellos qué señales dan o qué comentarios pudieran hacer que nos den pistas a nosotros? Listo, mira, en mis experiencias como docente, era muy particular, yo empecé a utilizar la cuentoterapia para las problemáticas del salón. Los niños agresivos, los que no compartían. Y era muy particular cuando estábamos leyendo el cuento y llegaba a la parte de álgida, donde había agresión o donde había un comportamiento egoísta, el niño interrumpía inmediatamente el cuento y pedía permiso para ir al baño o hacía un comentario o se paraba o se caía de la silla. Digamos que esa fue una muestra de que el niño estaba conectándose con el cuento y que le estaba generando algún movimiento. Las discusiones que hace alrededor de ella, los dibujos alimentan muchísimo de Sofía. Tenemos unos dibujos de los cuentos que se le leen ellos a través del dibujo, también expresa, y el cambio de comportamiento. Ejemplo, una chiquita que no lograba salirse de la cama de sus papás, el papá estaba de viaje y ya iba a regresar. Necesitábamos que ella se fuera para su cuarto. A través de cuentos, en este caso eran inventados, la niña llegó en la noche a su casa y dijo, no, yo voy a dormir sola. Yo estoy muy grande y voy a dormir sola. Entonces puede que los procesos a veces se nos demoren un poco más, pero eso no quiere decir que el niño no esté tramitando o trabajando. Pero puede funcionar, digamos, como ejercicio práctico, leerle un cuento a nuestros hijos y ver de qué manera reacciona. Eso nos puede dar muchas señales que tal vez no hemos identificado. Sí, pero no siempre hay una reacción porque el niño lo puede tomar simplemente como un asunto recreativo. Este cuento no me generó nada en ese momento porque no tengo en este momento las herramientas psíquicas o cognitivas para asociar la información o porque en ese momento mi interés era recrearme. ¿Cuál es el poder curativo del colorín colorado? Este cuento se ha acabado. Después me lo responde. Colorín coloré, este cuento estuvo de rechufa. De rechufa. Vamos a ir a la pausa con la frase paso a paso y ya volvemos para seguir hablando de cuentoterapia. La frase nada más y nada menos que el escritor Eduardo Galeano. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me ha dicho que estamos hechos de historias. Ya regresamos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Samuel y María José están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos de cuentoterapia. Y escucho yo a Lorenzo, que es el promotor o el creador de esta cuentoterapia, dice que funciona muy bien por el tema de los símbolos, porque va a la esencia del ser humano. ¿Qué es eso? En palabras de paso a paso. Bueno, los símbolos, digamos que se encuentran de una manera muy rica en los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas tienen una particularidad y es que empiezan con había una vez, que ingresan a los niños a un mundo de fantasía. Tienen un recorrido donde se presentan problemas, dificultades. Entonces, aparecen personajes salvadores, se resuelve el problema y siempre hay un final feliz, un cierre. Lo que vuelve y saca el niño de la fantasía a la realidad. Los símbolos, entonces, son todos aquellos elementos que encontramos al interior del cuento. La bruja, la casa, el árbol, el manto, la corona, infinidad de elementos que representan algo a nivel psíquico. Por ejemplo, a un niño no tenemos que explicarle mucho que es una bruja, ¿cierto? Ellos rápidamente, a nivel de arquetipo, lo llaman Jun, ya tienen un significado, ¿cierto? Un constructo de lo que es la bruja. La casa, por ejemplo, o el bosque puede representar nuestro inconsciente, ¿cierto? El rey y la reina pueden representar nuestros padres. Entonces, digamos que cada uno de estos símbolos representa algo en el inconsciente y eso es lo que nos lleva a tramitar, repito, de manera inconsciente los conflictos que se presentan. Los cuentos no son solo para los niños. ¿Sirve para los adultos también? Desde la gestación y toda la vida. Ah, eso resuelve la pregunta que tengo acá de Óscar David Machado, que dice, ¿desde qué edad puedo empezar a leerle cuento a mi bebé? Sí, desde la gestación, porque se empieza a generar un vínculo madre-bebé, ¿cierto? Y a partir del nacimiento encontramos cuentos propios para la edad también, ¿sí? Entonces, encontramos cuentos para preescolar, digamos que son los más comunes, pero también encontramos cuentos para adultos. Encontramos muchos cuentos. Lo que a veces no sabemos es cuál elegir, dependiendo de la situación que se nos presenta en casa. Pues aquí está la práctica. Pues, Moni, cuentos hay muchos y puede encontrarse uno, algunos con los que tenemos acá, pero uno se preguntará, ¿para qué? Si yo me encuentro, por ejemplo, el cuento Camuñas, de Margarita del Mazo y Charlotte Pardi, ¿para qué me podría servir el Camuñas? Bueno, Camuñas puede servir para diferentes asuntos. Cuando no se dejan cortar las uñas. Cuando no se dejan cortar las uñas, exacto. Es un mago que no se corta las uñas. Ay, guacamole. Entonces, podemos trabajar el autocuidado, podemos trabajar la identidad también, porque es un cuento de una niña que le dice, tú no eres Camuñas, tú eres el mago pirufo. Sí. Porque el mago pirufo sí se corta las uñas, entonces podemos trabajar autocuidado. Ah, que hay que ver quién le cortaba el pitufo. El autocuidado, la identidad, el reconocimiento. Camuñas. Camuñas. De Camuñas pasamos a Montañas en la Cama. Montañas en la Cama es un... Montañas en la Cama es cuando uno tiene varios hijos hombres, ¿no? Recién levantados. Levante la mano el que le ha pasado. O es para que veas otra cosa. Es otra cosa. Cuando intentamos explicarles a los niños el asunto de las relaciones sexuales, que a veces se vuelve un poco complejo. Incluso hay un cuento que no lo tenemos acá, que se llama Mamá puso un huevo. Y esos son los padres intentando explicarle a los niños cómo se hacen los hijos. Y se inventan unas historias maravillosas de que el huevo se sembró en una matera, que lo trajo un dinosaurio, en fin. Pero los niños le dicen, no sé, no conocen la historia. Y son los niños quienes relatan la historia real. Es muy simpático. Y esta particularmente es para aquellos padres que son pillados en el acto. Exacto. O sea, literalmente. Sí. Montañas en la Cama. Montañas en la Cama. Y cuando, por ejemplo, por un hijo, por temas de maternidad, la pareja no ha podido volver a su intimidad, entonces, ¿qué le ayuda a uno para la terapia? Las mil y una noches, por ejemplo, no sé. O cuando uno está viendo todos los días a la esposa recién levantada, el patito feo sirve de cortoterapia, tampoco. La cosa que más duele del mundo. Ay, la cosa que más duele del mundo. La cosa que más duele del mundo es para trabajar la mentira, para trabajar la sinceridad en los niños, hacerlos conscientes del daño que se puede causar con la mentira. Recordemos que la mentira es muy propia en la edad preescolar y no lo hacen con una intención, digamos, dañina, ¿cierto? Ellos inician diciendo mentiras como una forma de ocultar eso que se atrevieron a hacer por ese impulso, esa exploración que tienen, pero hay una norma que los censura, ¿cierto? Entonces, ahí aparece usualmente la mentira que si no es acompañada se puede convertir. Que me parece válido este ejemplo para contar también que la cuentoterapia no solamente se utiliza para sanar, sino de manera preventiva. Exacto. Como por ejemplo... O para transmitir aquellos mensajes que a los adultos nos cuesta llevar a los chiquitos. Y no solo hay cuentos, no solo hay libros, hay otras herramientas. Sí, acá tenemos algunas herramientas, son unos dados, unos dados y unas cartas que tenemos que a través de símbolos e imágenes nos pueden llevar, podemos motivar al niño que cuente sus historias. Entonces, acá encontramos los personajes de los cuentos, algunas situaciones y las opciones son, le damos al niño las cartas para que él escoja y construya su cuento o lo podemos utilizar también de forma pedagógica. Lo mismo ocurre con estos dados. Estos dados tienen unas figuritas en cada uno de sus lados y a través de esto podemos contar cuentos. Entonces, desde la psicología los podemos utilizar también como un elemento proyectivo. Es decir... Es decir, con estas imágenes que ustedes van a ver aquí en el dadito que va a coger aquí Dani, los niños deben inventarse... Van creando historia. Construyen su propia historia. Construyen su propia historia. Y las van uniendo. Son imágenes que representan emociones, lugares, objetos... Juanito de tanto cargar regalos se volvió así de cuajito. Sí, sí. Esto permite que el niño saque aquello que le cuesta poner en palabras de una manera simbólica. En psicología los terapeutas la podemos usar como un elemento proyectivo, no solo con los niños, con los adultos. El tarot pues para los niños. Poner allí eso que me está atormentando y que no logro dilucidar. Un recomendado para algo que es muy frecuente y son los miedos. Un libro. Sí, tenemos monstruos de agua en mi cama, los monstruos de colores, aquí hay uno. Son, nos enseñan, ah bueno, quita pesares también que está escrito a la luz de una tradición guatemalteca. Y es para que el niño vuelva al miedo un aliado, ese monstruo un aliado y que él sepa que lo puede controlar. Eso lo necesitamos todos. Todos. Deberíamos leerlo todos. Hay Ramón preocupón. Ramón preocupón. Funciona muy bien. Pues bien, aquí queda el tema sobre la mesa, como siempre, para que quienes estén interesados, pues investiguen, lean, se documenten y lo lleven a cabo. Esto de la cuentoterapia nos puede sacar de muchos problemas que pensábamos que eran gigantes, pero que se resuelven a través de una historia. También los niños pueden resolver lo que ellos ni siquiera saben que es un problema. Así que muchas gracias. Gracias. Excelente tema. Ahí queda pues entonces la recomendación. Tenemos los datos. Sí, ya salieron, ¿cierto? Están en pantalla. En pantalla. Los que quieran acceder un poco a tu cuidado en salud, no solo para niños, también para adultos, para toda clase de público. Muchísimas gracias por vernos. Mañana nos vemos. Chao, chao. En lugar de chancletoterapia y regañoterapia, cuentoterapia. Nos vemos. Chao. El valor del corazón. ¿Sabes qué nos quita pesar en los encontros? Sí, los encontros. No, pero, ¿sabes qué? Ay, no, el acrílico. No, pero, bueno, el acrílico. Sí, la acrílico. No, pero, bueno, el acrílico. No, pero, bueno, el acrílico.